Está llegando, está llegando. Vale. Porque hay, hay, a ver, como te digo, que hay fotos, tú. Cuando me aviseis me levanto. Es culpa, reina, colga el teléfono, please. Eh, vale, ya. Pero aquí no es la frutería, caballero. No, 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 colgalo, colgalo. Que lo digas. ¿Cómo que colgalo? Colga el teléfono, hombre. Tanki, colga el teléfono. ¿Presas? Todo bien, todo bien, salgan. Ya la entrada, eh. Te llamo enseguida, ¿vale? Colga el teléfono, colga el teléfono. ¿Todo bien, qué? Colgáis. Salgan. Tranqui, no pasa nada, ¿le está? ¿Qué coño? Bájate el coche. Bájate el coche. Para la mina, vamos. Rapidito. Para adentro, ya. Rapidito para adentro. Para adentro, para adentro, ya. Pero qué miedo. Para adentro. Pero qué coño. Lo que hicieron, está pasando. Sígueme. De hecho, ponte aquí, ponte aquí. Aquí, al lado de la caja. Para que no se desperdicie la sangre. A la mierda, tú. Tienes huevos, ¿eh? Ponte de rodillas ahí. Una mierda te va a poner de rodillas ahora. Ponte de putas rodillas. A ver, esto se puede hacer. Y no quiero qué. Y si no quiero qué. Pues te rompo, te rompo una rodilla y es más fácil para ti, como quieras. Te vuelvo a preguntar, amiguita. Necesito que llames a tu marido. O si no, afínco más el cuchillo. Te mato a vos y te mato a tus niños. No hay huevos, hijo de puta. Es mejor porque bien. No tienes mucho tiempo. Saca ya el puto móvil. No lo hagas más difícil. Tienes diez segundos. No te voy a cortar el cuello. Voy a pegar un puto tiro, ¿eh? Uno. Dos. Tres. Saco el móvil. Saco el móvil. Saco el móvil. Bien. Listo, listo. Véndale, véndale eso, véndale eso. Me están creando mucho. Cuidadito con lo que dices. Once. Setenta y cinco. Dos. Seis siete. Once. Setenta y cuatro, perdón. Once. Setenta y cuatro. Dos. Seis siete. Voy a llamar. Vale. Por cierto, ya que estamos aquí, voy a aprovechar de hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas hace aproximadamente un mes un operativo policial en el que tú estabas? Hago, hago demasiado, demasiado operativo. No lo sé. Laboratorio. ¿Quién lo comandó? Lo comandé yo. Lo comandé yo. ¿Quién comandó ese operativo? Lo comandé yo. Intenta vos. Intenta vos llamar a tu marido con el móvil. Amor. Amor. Necesito que vengas. Necesito que vengas. Decirle que tenemos una persona en cada comisaría. Amor. Hay. Hay. Hay una persona en cada comisaría. En cada comisaría. Si llama a alguien. Lo que nadie se mueva. Si llama a alguien. Vamos a ver el movimiento y te vas a morir. Uy, tu hijo. Decirle que te has preñada. Me van a matar a mí. Me van a matar a mí, a los bebé. Que venga a la mina del centro. No me van a matar a la mía, a los bebé. Que venga. Sí. Que venga. Que venga. Que venga. Que venga a la mina. Cinco minutos y no se muere. Y trancas. En cinco minutos. Que no sé. No sé qué mina, Bac. No sé qué mina. Trancas. En cinco segundos. Tengo que cortar. Bac, tengo que cortar. No sé qué mina. Dos. La del centro. La del centro. La del centro. La del centro. La abandonada. Vale, viene, 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 viene. Que uno de los dos lo acompañe hasta aquí. Arriba las manos. Bájate. Bájate. Y levántame las manos. Tranquilo, tranquilo. Vamos, para adentro. Vale, tranquilízate. Yo estoy tranquilo. Mientras tú estés tranquilo, yo también. Querid el tiempo, chicos. Es muy importante. ¿Dónde está mi mujer? Dentro. ¿Todo bien en la ciudad? Sí. A ver si nos confirma aquí el marido lo del operativo también, ¿no? Estaría bien. Aquí lo tenéis. Vamos a ver. A ver, estos son... Están entrenados, esta gente. No quiero que se sientan nada. Hijo de puta. Pasa, vaya. Te está esperando tu mujercita. Mírala ahí. En el suelo. ¿Qué le habéis hecho a mi mujer, hijos de puta? Os vais a arrepentir de esto. No, tranquilo, hermano, que solo practicamos una cesárea. Pasa, pasa pa' ahí, hombre. Estáis aquí en... ¿Cómo que practicasteis una cesárea? Claro, mirale la barriga, mirale la barriguita. No, no la toqué. La tocó zapallito. Ey, vamos a presentar a zapallitos y yo, ¿qué, niña? Te presento zapallito, papi. ¿Cómo te atreves a tocar a mi mujer? Trozo de mierda. Que no fui yo, fue zapallito, weón. A ver, mira. Eh, ninja, cógelo por atrás. Dejad a mi mujer tranquila. Ella no se ha hecho nada. No, tranquila. Si tenéis algo... Si tenéis algo... Si tenéis algo... Eh, veo paripatruchas. ¿Dónde? Aléjate. Vale. Levántala, ayuda a levantarse. Ayúdala a levantarse. Listo, ven por aquí. Comandante, ven por aquí. Ponte aquí, a la mía. Si fueran niñas, fueran muñecas. Y si son varones... Joder, no te mueras. Joder, puta, no te vas a arrepentir de esto. Quieto, bolsa, bolsa, quieto. Tu turno, comandante. ¿Algo que decir? Subcomisario inculto, que es que encima no sabes ni los rangos, es que... Vas, comerás. Encima vacila. ¿Algo que decir, subcomisario? Vienes a mi mujer allí en el suelo. ¿Qué quieres que te diga? No voy a estar contento, precisamente. Estoy viendo a mi mujer en el suelo tirada, desangrándose. Se está muriendo, Lito. Se está muriendo y te vas a morir tú, ahora mismo. Y no ella. Los tres se están muriendo. ¿Vais a dejar que se muera una mujer embarazada? Con un puta laboratorio de droga que podéis abrir en otro sitio. Eso lamentable. Y deplorable. ¿Sabes todo lo que hemos perdido por vuestra puta culpa? Me come la polla lo que hayas perdido. ¿Tú crees que a mí me importa? Son mis hijos, hija de la gran puta, muerta de hambre. Bueno, bueno. Mis hijos, no los tuyos. Si serían tus hijos, si los parirías tú. Mira, ¿sabes qué? Me gustaría verte en esa situación, zorra. ¿Te acuerdas de mí? En la cárcel aquel día. Sí, sí me acuerdo. Mírame, cometís el error de estar ahí sin máscaras. Y aquí te mueres. Hoy te mueres. Si quieres decirle algo a tu mujer, hazlo ahora. Porque hoy te mueres aquí. ¡Epa! ¡Hijo de puta! ¡Epa, epa, epa! Ven acá, papi. Tu madre se está muriendo ahí. ¡Hijo de puta! Hay mierda que podéis abrir en otro sitio. Y seguramente ella se esté sangrando. Que dure 10 minutos, 20 minutos. No creo que tanto. ¡Vos! ¿Qué queréis de mí? Matarme. Y os lleváis a mi mujer por delante para ello. Tan malos sois haciendo vuestro trabajo ¿Queréis decirle algunas últimas palabras? ¿O queréis hacer una última llamada, amiguito? Sí, porque hoy te mueres Nea En breve salimos Cuando vayáis a salir Salió un dos melis creo que salieron Se va a poner bien, no te preocupes Cuando vayáis a salir a avisar y me voy montando en la Camacho Enciendo motor y listo Escucha, amiguito Vanz Se va a morir mi mujer, delante mía Arrodillate Que el ninja te va a decir algo Listo, amiguito Ponte por aquí entonces Ok, los de acá están en una La licof Así que no están allá Nos vemos, amiguito Escucha Vámonos, vámonos ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video